Hoy, 12 de junio, te traemos en estreno exclusivo del primer capítulo de condiciones en su segunda temporada La historia de Tita y su comunidad en el Cebollal, Estado Falcón Y cómo con inventiva y determinación logran superar los obstáculos Condiciones, segunda temporada en el espacio Heterodoxia, hoy a las 7 pm Solo por Conciencia TV